Hola mi reina, ¿cómo estás? Tu mamá y yo ya casi vamos llegando ¿Qué te parece si cuando lleguemos vamos a bailar? Ya después vamos a comer Bueno, ahí nos miramos A la familia Raycars Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Y donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Y donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Qué lindo es el sol de mi tierra Y de noche al brillar las estrellas Cantaré de un lugar que te espera En la playa con palmas y arena y sin pena Subida ligera, sin duda, sin pena Si llegas te quedas diversa la gente, la comida, el ambiente Veranos calientes, las noches ardientes De San Diego a San Pancho, un saludo a toda su gente Los Ángeles contigo presente Y esta canción, tu invitación, bienvenido por siempre Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Bienvenido a California Let's go Donde las nenas y playas al cien Con mis amigos la paso muy bien En San Francisco nos vamos a ley En San Mateo paseando en el Bay Pasamos por Fresno y Modesto también En Bakersfield hacemos stops Grabamos un hit de puro hip hop En la familia Records, homie, always to the top To the top, to the top, to the top, to the top Bienvenido a California Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Agarramos corridas Como siguiendo la uva De Indio a Coachella De Napa a Ventura Mi gente de Yuba, pura sabrosura El estado dorado y su lindo poblado De cinco volando Por el nueve, nueve cantando Rumbo hacia Chico, allá está mi sangre La estoy extrañando Hija mía, sueñan grande Cumple las metas Y esta canción, tu invitación Felizmente recibe el presente Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar Anda, vete, vamos a bailar California te voy a invitar Donde la vida es fenomenal El estado que te va a encantar El Paco, el 8 J.C. Llamas California, por siempre Team Llamas La familia La familia La familia La familia ¡Suscríbete al canal!